Buenas tardes a todos. Voy a compartir con ustedes un vídeo de una hernia discal L5S1 intervenida quirúrgicamente. Pueden ver el antes del paciente, la intervención quirúrgica en su totalidad y el después, para que tengan una idea global de cómo funciona esto y cuáles son los resultados que tenemos los pacientes. Muchas gracias a todos y espero que vean todo el vídeo. Adiós. Muy buenos días a todos, queridísimos amigos de la página del Dr. Mosqueira. Nos encontramos de nuevo, como cada semana, hoy nos toca con José Manuel, que viene de... Almería. ¿Qué te pasa? Cuéntame, cuéntanos. Que tengo, desde hace ocho meses, tengo una hernia discal L5S1 y estoy pinzado del nervio y estoy tomando muchos medicamentos. ¿Qué es lo que te pasa realmente? ¿De dónde te duele? Pues me baja el dolor hasta el gemelo y voy cojeando y no puedo andar muy bien. ¿No te impide caminar? ¿Te impide hacer una vida normal? ¿Qué edad tienes? Un 32 años. Y tu madre ha sido una vez que se ha puesto en contacto con nosotros, que le mandamos un saludo desde aquí. Sí. Que es seguidora de la página. Sí. ¿A qué te dedicas normalmente para trabajar? Al sector de la agricultura. La agricultura. Y ahora mismo pues estás que no puedes. Sí. Llevo ya muchas masas de baja con la mutua y con la seguridad social. Bueno, pues ahora nos encontramos aquí y nos vamos a bajar ya casi, casi para quirófano. Y tenemos también una paciente, que no ha querido ser en el vídeo, que la conoce, ¿verdad? Que es tu vecino. Que se va a operar de una laminectomía cervical. Y ella no quiere salir. Ha querido salir José Manuel. Y nos vemos en el próximo vídeo con el doctor. Mañana te harás un vídeo cuando te dé la alta con él. Como siempre. Bueno, va a salir todo bien. Bueno, pues nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Se paramos el músculo del hueso. Adiós. De caso, la finosa está aquí, hay que palpar con los deditos y buscamos la separación o despegar el músculo directamente del hueso. La incisión tiene 3 centímetros, una incisión muy pequeñita por donde podemos trabajar con el microscopio quirúrgico. Como la herida es muy pequeña, en esta primera parte siempre es importante meter el dedo para poder diferenciar la estructura anatómica. En este caso busco la lámina y la articulación. Salgo otra vez, hay que poner un poquito de reglajante muscular, está muy bien, ¿sí? Para mí está más fácil, está un poquito de calcio. Y ya, en 5 segundos tiene que pintar con la pintura, con el centro que tiene. Bueno, ya está. Ahora, vamos a meter el separador tubular. Los separadores tubulares vienen en varias medidas. En este caso, el paciente es muy delgado, estamos en un separador tubular el más pequeño de todos. El más pequeño. Este es el más pequeño de todos. ¿Las balas que la tienen? Sí, este es el. Sí. Abrimos. 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 E... Abrimos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué le dirías a la gente que sufre así? Que se opere o no se opere? Hombre, si la gente que está como he estado yo, la verdad es que le aconsejo que se operen porque la gente tampoco se puede estar años con dolores crónicos y de hartas, de bajas, pasando mucho sufrimiento y ahí también pues que te afecta también a la moral, estar deprimido. No te ves que no vales para nada. Que no hay salida, que no hay salida para... Ahí está, ahí está. Lo que pasa que, bueno, aunque pasa que no, la asiática genera muchísimo dolor, es uno de los dolores más fuertes que existe e invalidantes y genera unas, bueno, unas molestias que son psicológicas incluso también, depresiones, etcétera, etcétera. Y yo pasé por lo mismo, por eso lo sé. Adiós a todos. Chao. Adiós a todos. Cuidado. Adiós, adiós, adiós. Chao.